y que iba a estar fuera de las redes porque estaba trabajando con mi salud mental. Me diagnosticaron con depresión, ¿verdad? Y yo veía que la depresión no era algo que me podía dar a mí. O sea, yo lo veía como que bien lejos. A la hora de la verdad, nada de eso tiene que ver. ¡Nada! La depresión dijo, ¡eh, hola! Estoy aquí, un placer. Mi nombre es Depresión. ¿Cómo es tu nombre? Llevo trabajando con mi salud mental todo este tiempo. Sentarme a dar mis reviews de maquillaje o hablar con ustedes cuando mi... O sea, mis ánimos estaban por el piso. Yo estuve días, días pasando, llorando, literalmente, y no sabía qué era lo que me pasaba. Viene el juego que es de emociones y psicológico. Y yo en un tiempo estuve adicto a la aprobación. Entonces, si de repente tú no te sientes aceptado, se te cae el mundo. Y tus emociones tiemblan. Y yo fui vulnerable muchas veces a eso. ¿Sabías que se dice que Yari Yankee está separándose de su esposa luego de 28 años de matrimonio? ¿Sabías que supuestamente la culpable de esta situación es otra mujer? Hoy te enterarás de todo lo relacionado a este reciente escándalo del cantante y su esposa. Así que no te despegues de este video. Recientemente, han circulado rumores sobre una posible separación entre Yari Yankee y su esposa Mayerdis González. Los rumores comenzaron a surgir en las redes sociales, específicamente en Instagram, donde se observó que ambos dejaron de seguirse mutuamente. Esto llevó a especulaciones por parte de los medios dedicados a la farándula y entretenimiento. A raíz de estos rumores, Yari Yankee reapareció en sus redes sociales, publicando una foto en Instagram donde promocionaba una nueva serie de Netflix llamada Neon, en la cual fungió como productor ejecutivo. En las redes sociales, también se ha especulado sobre posibles mensajes indirectos entre la pareja, aunque no se ha confirmado nada específico al respecto. Además, a lo largo de los años, Yari Yankee y Mayerdis González han sido conocidos por tener una relación estable, habiendo celebrado 28 años de matrimonio recientemente y compartido celebraciones en sus redes sociales. Por otro lado, algunos reportes indican que la hija mayor de Yari Yankee no se llevaba bien con la esposa de su padre, lo que podría haber contribuido a las tensiones. La situación entre Yari Yankee y su esposa ha causado una gran cantidad de especulaciones y comentarios en las redes sociales, especialmente debido a que son considerados como una de las parejas más estables en el mundo artístico. La falta de claridad sobre la situación ha llevado a una mayor curiosidad y especulaciones entre los fanáticos y los medios de comunicación. La relación entre Mayerdis González, esposa de Yari Yankee, y su hija Yamilet ha sido motivo de especulación en el contexto de los recientes rumores de separación entre el cantante y su esposa. Se ha sugerido que Yamilet no es hija biológica de Mayerdis, sino solo de Yari Yankee, y que esto podría estar causando tensiones en la relación de la pareja. Algunos medios incluso han especulado que Yamilet podría estar en el centro de los supuestos problemas maritales entre Yari Yankee y Mayerdis González. Aunque algunos dicen que Yamilet Ayala González es fruto del matrimonio entre Yari Yankee y Mayerdis González, otros aseguran que Mayerdis y Yari Yankee criaron a Yamilet después de que su madre biológica la abandonara, y que recientemente Yamilet buscó a su madre biológica y empezó a vivir con ella nuevamente, lo cual supuestamente molestó a Mayerdis. En medio de estas especulaciones, Yari Yankee publicó un video en sus redes sociales el 15 de octubre donde aparece junto a su hija, expresando amor hacia ella, lo cual podría ser interpretado como una muestra de apoyo en medio de los rumores que circulan. Por esta razón muchos indican que empezaron los problemas en el matrimonio. Pero otras fuentes aseguran que el problema está relacionado directamente con la madre de Yamilet, ya que supuestamente, como indican que Yamilet devolvió con su mamá, se dice que Yari Yankee empezó a tener contacto con ella nuevamente pero de una forma muy cercana y sospechosa. Y por esta razón se cree que el cantante puede estar siendo infiel a su esposa con su ex. Algunos creen que esto puede ser verdad porque en el pasado el cantante ha estado en muchos rumores relacionados a infidelidad. Se dijo en el pasado que Yari Yankee y Naughty Natasha podrían haber tenido una relación secreta, lo cual ha sido alimentado principalmente por fotografías en las que ambos artistas aparecen juntos. Las especulaciones sugieren que existió algo más que una amistad y una relación de trabajo entre ellos. Aparentemente, estas especulaciones se vieron intensificadas debido a la cantidad de tiempo que pasaban juntos, ya que trabajan en la misma disquera, Kino Records, y han realizado varias colaboraciones musicales. Según los rumores, no es común que dos artistas realicen tantas colaboraciones, lo que añadió más fuerzas a las especulaciones. Sin embargo, Naughty Natasha ha desmentido estos rumores en varias ocasiones. En una declaración a través de las redes sociales, y también durante una aparición en la alfombra roja de los MTV Meows en Ciudad de México, Naughty Natasha enfatizó que la única relación que tiene con Yari Yankee es profesional, ya que él es su productor musical. Es importante mencionar que estas especulaciones son comunes en la industria del entretenimiento, especialmente cuando dos artistas colaboran estrechamente o pasan mucho tiempo juntos debido a compromisos laborales. Daddy Yankee, por otro lado, ha estado casado con Mayerdis González desde 1994, y cualquier rumor de una relación extramarital podría ser perjudicial tanto personal como profesionalmente para los involucrados. Sin embargo, aunque Naughty y Daddy Yankee han desmentido los rumores del pasado, hay algunas personas que no le creen y piensan que sí ellos tuvieron algo juntos. Yamilet Ayala González es la hija mayor de Daddy Yankee y ha mantenido un perfil bajo, alejada de los medios de comunicación y las redes sociales. Según algunas fuentes, Daddy Yankee y Mayerdis González tenían solo 17 años cuando Yamilet llegó a su vida, se cree que ella fue abandonada por su madre y ellos se hicieron cargo. La llegada de Yamilet coincidió con los primeros pasos de Daddy Yankee en su carrera musical. Ahora bien, los rumores de separación también se fortalecieron porque dicen que la otra hija de Daddy Yankee, Gesaelis, cayó en depresión profunda luego de enterarse que sus papas se iba a separar y por eso en estos meses ella ha tratado de compartir con su madre para que se despeje la mente y pueda aliviar su tristeza. También le añadimos que Mayerdis González, la esposa de Daddy Yankee, ha publicado mensajes en sus Instagram Stories que han generado cierta atención y especulación. En uno de sus mensajes, Mayerdis escribió, Esta declaración fue interpretada por algunos como una insinuación de que sospechaba algo que finalmente resultó ser cierto, lo que ha llevado a rumores y especulaciones, especialmente en el contexto de los recientes rumores de separación entre ella y Daddy Yankee. Además, las especulaciones se intensificaron cuando la pareja dejó de seguirse mutuamente en redes sociales. Así que han pasado muchas cosas que nos pueden hacer pensar que la separación puede ser real y que lo más probable es que la mujer que está de por medio es la madre de Yami Jet, la ex de Daddy Yankee. Aunque todavía no se ha confirmado nada referente a ellos, fuentes cercanas al cantante han indicado que ellos están separándose. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que estos rumores de la separación de Daddy Yankee y su esposa sea cierto? ¿O crees que ellos siguen igual de enamorados que al principio? Deja tu comentario aquí para saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para que seas el primero en enterarte de tus noticias favoritas. Entonces, si de repente tú no te sientes aceptado, se te cae el mundo. Y yo fui vulnerable muchas veces a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!